Buenos días YouTube, buenos días, este, les quería invitar a mi canal, este, estoy empezando mi negocio, se llama Delta Hauling and Junk Removal, en pocas palabras, voy a estar recogiendo basura de negocios o de residencias, y, pues, este, este es el comienzo de mi negocio, y apenas ando acabando mi quinto trabajo que me ha salido, y, este, he grabado los otros trabajos, este, del comienzo, pero no he tenido la oportunidad de hacer un video, es mi primera vez haciendo este video, si subiéndolos a YouTube, denme un, este, chanza para editar los videos, y a ver como salen, pero, este, de que quiero grabar, voy a grabar Como les había comentado, este es mi fifth job, el quinto jale que me salió, ayer me mandaron un mensaje, si estaba disponible hoy, y les dije que sí, que estaba disponible hoy en la mañana, y, pues, se hizo el jale, me mandó la, la, la dirección, y, pues, estaba medio retirado, retirado el, el lugar, estaba hasta acá, en Spring Valley, que viene siendo como, casi una hora de, de manejada, de donde vivo, este, y, si, les voy a enseñar, este, el cochinero, anda remodelando el señor, unas cajas, creo que hasta ahí salió un, un expo, una bicicleta, y lo demás es cochinero, tazas del baño, carpeta, cajas, y una televisión, antigua, la troca, la ramalona, y la trailer, ahí los miro para el siguiente video, cuídense, ánimo.